Huellas de identidad Puerto Plata, la provincia más cosmopolita, norteña, artística y bella de la República Dominicana. Comparte sus límites geográficos con Valverde y Montecristi por el oeste, Santiago de los Caballeros por el sur, Espaillat por el este y por el norte el océano Atlántico. En su suelo fértil se yerguen cautivantes 9 municipios, 12 distritos municipales, 63 secciones y 564 parajes. La cercanía con el ambiente rural nos lleva a bautizar estos lugares con nombres de frutas o de animales. La guinea, pata de gallina, la culebra, el burro, loma de la bestia, el toro, la jaiba, loma del gallo y las avispas o el naranjal y el mango. El encanto de esta hermosa región dominicana radica en la impresionante belleza, diversidad y riqueza de los 1,800 kilómetros cuadrados de su singular territorio. Los 300 mil habitantes de este terruño están ubicados en dos circuncripciones electorales. La primera, integrada por su capital, San Felipe de Puerto Plata, Montellano y Sosúa. La segunda está compuesta por los municipios de Inver, Luperón. La bahía de Luperón es una gran maravilla donde se inspiró Colón al llegar a nuestra isla. Por ser de la más hermosa, brillándose a Puerto Plata, lo altizó con el nombre Bahía Puerto de Gracia. Altamira Para todos los altamireños ausentes, un mayor cordial saludo para todos ustedes. Vengan pronto que aquí ustedes también. And to all my niggas from Washington High, this is Chu from 204th Street. Jala, bre, bre. Guananico Hola, soy Eveli Frías Alcalá, vivo en Arroyo Viejito, Guananico, aquí en la República Dominicana. Le mandamos saludos a todos los que viven allá en Nueva York, en especial a los de aquí de Guananico. Los Hidalgos De Renava, le mando un saludo a Milagos, decía, de Pache de Caliche, de Renava. Patterson Boulevard no es solo una avenida de Nueva York, sino también un sueño hecho realidad de la gente de Ranchete. Y todos mis amistades y los componentes de la asociación de Ranchete, al grupo completo. Que muchas felicidades a todos y gracias por todo el aporte que nos ha hecho en nuestra comunidad. Y Villa Isabela. Le enviamos un fuerte saludo al comité de Estero Hondo allá en Nueva York. Vengan todos para que celebremos esta fiesta de Semana Cultural aquí en Estero Hondo. Los esperamos. Como ven, estamos aquí en la Jaiva disfrutando de las fiestas patronales, gozándolas, pasándolas bien. Esperamos que todos los neoyequinos que no están aquí, que vengan pronto para que gocemos. Y los puertoplataños ausentes. Estamos aquí jangueando con el río y la fiesta de hoy. Y toda la noche gozando con mucho cariño. Los saludo a Juve, a mi esposa, directamente de Brooklyn. La quiero mucho. Le damos un saludo a toda mi gente que está en Nueva York, toda la gente de Gualete, principalmente a mi familia, a mis sobrinos, que esperamos que vengan pronto. No había que decir de la parte, de parte de quién era. Sí, eso es lo que yo creo que había que decir. Sí, porque yo... Mi nombre es... Ajá, porque yo te encuentro allá, yo te encuentro a esas cosas y entonces... ¡Mineros, entre! Niños y niñas, disco Jorge de la Isabela, descubre... En toda la geografía de este paraíso de mar, que emerge entre onduladas montañas, fulgurantes valles y el compás de frondosos árboles y juguetones ríos y riachuelos, provocan en el transeúnte un éstasis indescriptible, ofrenda contemplativa que sólo otorga el Creador. Con cada palpitar de tiempo y espacio, los puertoplateños hemos ido fraguando los cimientos culturales, artísticos, folclóricos y espirituales, base esencial del pensamiento y el sentimiento bienhechor de la dominicanidad. Una simple mirada retrospectiva nos recuerda que el día 5 de diciembre de 1492, esta madre de toda la Tierra es pisada por primera vez por aventureros europeos, dando origen al llamado descubrimiento de América. Desde entonces, se han escrito incontables páginas. En los albores de 1502, la ciudad de Puerto Plata fue fundada por Nicolás de Obando, pero en el año 1606, fue devastada por orden del gobernador Osorio, para impedir el contrabando que mantenían los habitantes de la parte norte de la isla, con ciudadanos ingleses, franceses y portugueses. En la Isabela no había al mismo tiempo más de 500 personas, pero está relacionada con la muerte. Y entonces, desde entonces, se dice que la Isabela tiene el focú. Y el focú, aunque soy científico, puedo decir que sí existe el focú de la Isabela. El que viene a la Isabela y no la respeta, le va a ir mal. Hay que respetar. Los indios, los españoles vinieron, no respetaron los indios, se les formaron. Hay que respetar la Isabela. En el año 1844, al momento de ser declarada la independencia nacional, la población de la novia del Atlántico tenía un perfil propio en todo el país. La causa independentista enarbolada por el padre de la patria tuvo una fervorosa acogida en Puerto Plata, donde por primera vez se proclamó a Duarte presidente de la república. Pero los celos y diatribas políticas le merecieron injusto encierro en la fortaleza San Felipe. Transcurrían los días del siglo XIX. El patriotismo de los puertoplateños se puso de manifiesto nueva vez. Al producirse la anexión de la isla a España en el año 1861, se impuso la valentía de los mejores hijos de la patria. Con la guerra de la restauración, que devolvió la libertad y la soberanía, ondeó en el firmamento a la bandera tricolor con la espada vencedora del general Gregorio Luperón. Transcurrían los días del siglo XIX.